Los rumores de una posible relación entre James Franco y Lana del Rey han vuelto a florecer y es que el actor ha subido esta fotografía donde sale posando con la cantante. Las alarmas saltaron cuando el actor confesó que estaba obsesionado con alguno de sus videoclips y la felicitaba por su trabajo a través de las redes sociales, lo que llamó la atención de todos sus seguidores. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aunque los rumores siguen muy latentes, ya que ambos son dos de los solteros más deseados del panorama actual. Por ello, la publicación de esta fotografía ha dejado abiertas todas las posibilidades. El actor de momento sigue inmerso en el rodaje de su próxima película, Zero Beat, razón por la que se rapó el pelo al cero. Sin embargo, la publicación de esta instantánea nos muestra que también podría emprender algún proyecto profesional con Lana del Rey. De momento está todo en el aire, así que solo el tiempo nos dará la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!